Tengo un perro en casa que pensamos que iba a ser un labrador Un labrador grande, enorme y fuerte y al final, no ¿Qué pasó con el labrador? ¿No creció? No, no Y a día de hoy tengo a mi perra, con tres años para cuatro, ¿qué va? Sigue del mismo tamaño, no creció, no, no Y ahora que ha pasado el tiempo, prefiero que se quedara así Porque en un cuerpo tan pequeño, el corazón se le va a salir Esto lo digo porque tu corazón es grande, grande y da mucho amor Y es que tengo un labrador bonsai, es pequeña pero muy guay Y es que tengo un labrador bonsai, pero risa, es pequeña pero muy guay